Oye, no juegué con Dios, que te explotamos como un tirapó. La neurona del cerebro hace rato se te fundió. Dice que la marihuana pa' ti es medicinal, pero para otro puede ser un fracaso mental. No te puede comparar con esta bestia. Le tiras al conejo porque sabes que nunca va a haber respuesta. Hagan la apuesta, voy a mí, yo pago el doble, ¿qué? Soy tan humilde que tengo el corazón noble, ¿qué? Estamos cansados de toda tu falta de respeto. Aquí tenemos cabeceando a todos los gringos y a los frietos. Que tú eres altita, pero claro, por supuesto, te le vira el diaparruco cuando te hizo completo tu carrera. Haciendo música, tú no me llegas con el cuerpo derretido y la cara de maicena que tú tranquilo, siga hablando de fulete. Hasta tus mismos panas dicen que estoy al garete. Estoy afincando el lápiz, desde los tiempos los trece. Y tú tienes toda la vida entera, pero nunca creces con un marketing que todo el mundo hizo. No te viva la película, que ya tú estás en el piso. Como te aviso que tienes que medicarte, no compara un Lamborghini con el último Bugatti. Venimos desde abajo como fina con la nati. Y tú estás quedando loco, loco con la pati. Hablé con el conejo y te pasó la zanahoria pa' que no pierda la vista en celebrir la memoria. Hablé con el conejo y te pasó la zanahoria pa' que no pierda la vista en celebrir la memoria.